Bueno, yo soy de la isla de Metepes, me llamo Emérita Rodríguez, hermana de don Justo Emilio Rodríguez. Ahora estuve en el penal porque se encuentra muy grave y no me quisieron dar información de ninguna clase, solo me dijeron que me esperara. Después me les pedí de favor que me dieran cinco minutos solo para irlo a ver, a ver cómo estaba. Tampoco nos quisieron. Y entonces pues yo ahora yo pido ayuda, a ver que me puedan ayudar para sacarlo de allí, porque ya con esa gente es dura para dármelo, para dejarme entrar a verlo. Yo no únicamente yo quería entrar a verlo para ver cómo estaba ahí y meterle un poquito de medicamento. De ninguna manera me dejaron de entrar, ni hablando de personas conmigo, con ellos, no pudimos entendernos. No me dieron información de qué es lo que tiene, pero sí mi hermano está agrado. Bueno, hacemos responsable al régimen, en verdad, en lo que a él le pueda pasar. Sabemos que él es un campesino de la isla de Metepes. No tiene ningún delito, verdad, para que lo tengan secuestrado o preso, como ellos dicen. Lo único que ellos hicieron es hacer uso de sus derechos constitucionales, hacer levantar una bandera azul y blanco. Por ende, pues sabemos, verdad, que son varios hermanos de lucha que tienen secuestrados ahí. Pero en estos momentos el caso de él es bien grave, es crítico, verdad, lo que le está pasando. Así es que, una vez más, le pedimos a la comunidad internacional que nos apoyen, que nos ayuden, para que podamos salir de esta dictadura, porque está matando al pueblo de Nicaragua. Es un señor de la tercera edad, tiene 67 años y está condenado a tres años de cárcel solamente por levantar una bandera azul y blanco. Pero sabemos de que el juez es torturado, verdad, y a través de las torturas que hoy en día está en un estado bien grave. Así es que, una vez más, exigimos la libertad de él, como también la de todos los secuestrados políticos por este rey.